Saludos a todos los amigos y amigas, coman muy bien, hasta pronto. Gracias, gracias al salvaje por esta buena rutina, después de todos los antojitos que seguramente nos empacaremos en esta época, pues claro que lo vamos a necesitar. Y hablando de antojitos y todo eso, quiero presentarles porque hoy estoy muy bien acompañada por nuestro chef, Manuel Salciano. No, no, nuestro chef, yo ya me lo estoy adjudicando, ¿verdad? Nuestro chef. Muchas gracias, Yara, y muchas gracias al productor por darme el espacio aquí. Bueno, yo dije nuestro chef, pero bueno, nuestro chef porque viene de Televisión, pues sí, yo sé, es parte de la familia. Es parte de la familia, también es nuestro chef. Sí, nos vemos nuestro chef, pero bueno, ahora estás aquí visitando, ¿qué tal, chef? Muy a gusto, me encantó, me encantó, si ayer ya tenía el gusto de venir, me estudiaba en Puebla que venía, pero vienes a gusto, ¿no? Y ahorita el plan es venir a promover la cultura gastronómica sonorense que es el Bacanora. El Bacanora, que es lo que tú tienes. Tú como chef, ¿cocinas tú con Bacanora? Así es, mira, con Bacanora se puede realizar este postre, se puede realizar cocina salada, podemos hacer vinagretas, podemos hacer de todo. Y ahora díenos para la gente que es el Bacanora, que es una vaca llamada Nora, no. No, 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 no. La formalidad que es, el Bacanora es la bebida con denominación de origen del Estado de Sonora, solo en 35 municipios. Es una de las tres bebidas con denominación de origen del Estado de Agave. Y ahorita el proyecto es promoverlo a nivel nacional, que la gente lo conozca, que lo vea con la cultura. Y ahorita me estoy dedicando a ir a universidades y espacios ahí que ahorita te invitaron a promover. A promover la cultura. Y tiene 40% de la cultura. Así es. Se debe saber un platillo aquí de chef, manuel, con Bacanora, después, uuuh. A gusto. Y ahorita el proyecto es promoverlo y producirlo en otros productos también para llegar a otros nichos de mercado. Y sobre todo, darlo a conocer, porque mucha gente dice es 40%, así como dijiste, todo el que dice, ay no, me irrespeto. Como cualquier alcohol, como cualquier bebida, se toma con moderación, ¿no? Eso siempre lo es con moderación. O sea, este también se puede tomar sola. Sí, sí, solita, es mejor. Es como poder hacer como un bico mezcal. Y ahorita soy chef embajador, se llama Consejo Sonorese Regulador del Bacanora, es el que me da el soporte a mí. Y ahí vamos a ir charlando con ellos. Y te digo, es que la gente igual le pierda el miedo, o lo conozca, porque muchas veces ni siquiera lo conocen. Es eso. Abrir derecha. O sea, que rico que es, o sea, pues ahí está. Es alcohol, pero obviamente tú como chef que lo utilizas en la cocina para hacer postres, platillos, y oye, y a ver, un platillo hace más o menos que tú. O sea, entonces ya sabemos que la cocina es muy diferente del norte, pero un platillo que eso nos puede... Igual lo puedes hacer con una proteína, esto, lo puedes hacer con el pollo, con pescado o con carne, y haces una salsa muy rápida y muy fácil con unos... con chile guajillo, con tomate, haces como una salsa de chile guajillo, y aquí lo único es, chiste, es echarle un cuartito de Bacanora. Apoyo unas cuartitas y no un cuartito. Mira, porque al final el alincuente se va a evaporar, entonces lo que se queda es la esencia, el buque del Bacanora. Entonces ahí queda impregnado, y es muy noble, entonces lo que digo, puedes hacer con pescabados con carne, cuando quieras. O sea, miren recetas, puedes ocupar Bacanora, y ya después lo que consumas hecho es tan correcta. Ahí cuando estás cocinando, cuando se está evaporando, ahí te quedas bien a gusto. Oye, y si la gente está interesada y quiere conocer más de Bacanora sobre tus recetas, en redes sociales o en redes sociales. Claro que sí, muchas gracias. Mira, Facebook es lo más fácil, como Chef Manuel Salsido, Twitter Chef M. Salsido, o mi página facilito www.chefmanuelsalsido.com. Creo que no hay duda de cómo me llamo. Manuel Salsido, ahí está, si lo puedes encontrar en la rueda de sociales, nuestro Chef de Televisar M. Salsido y yo, estamos muy contentos. No, muchísimas gracias, Yale, muchísimas gracias al productor por haberme brindado el espacio. Ah, sí, nuestro productor es un amor. Oye, nosotros desde aquí me quedo muy contenta aquí, voy a conocer un poco más de Bacanora, a ver si me da la degustación, y más al ratito no se despeden porque ya voy a empezar también a cocinar con el chema. Con el horóscopo, ¿no? Pero creo que ya está lista San con nuestros videos, ¿por qué signo eres? Yo soy Libra. Libra, pues espérate porque aquí nuestra San es muy acertada. Vamos a la primera parte de los horóscopos. Gracias, mamá. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.